¡Betibu presenta El Cazador Casado! 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 Oh, haré un tiro por elevación. Afinaré la puntería y un poco más a la derecha, un poco más abajo, un poco más abajo. ¡Tú no te metas! ¡Listo! ¡Oh, qué lástima! ¡Y había dado en el blanco! ¡Sigamos! ¡Oh, mira eso! ¡No se me escaparán! ¡Fuera! 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 ¿Qué es lo que pretende? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Váyanse a su casa! ¡Fuera! 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 ¡Oh, mira eso! ¡Está furiosa! No puedo perder esta oportunidad. ¡Sube por allí! ¡Sube por allí! ¡No puedo subir! ¡Ya está! ¡A tiempo! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Oh, Miró! ¿Qué pasó? ¡Por favor! ¡No te excites tanto! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tienes razón! ¡Puede darle su merecido! ¡Y puede darle unas palmadas también por mí! ¡Nunca más lo haré!